Más que nada el gol volvimos a ganar en nuestra casa, que no lo pudimos hacer dos partidos atrás y estamos contentos por eso y nos da mucha confianza, como decís vos, para un partido tan importante como el Clásico Nacional que es el próximo sábado. Dentro del esquema, el Walter Centeno, jugadores como usted técnicos en media cancha, como Marvin, se me viene a la mente, empiezan a ser claves, no sé si Walter les ha pedido algo justamente a ustedes, a los pasadores. No, la idea de Walter es tener mucho la pelota y no es tan diferente como lo que nos decía Vladimir, este equipo siempre se caracterizó por tener mucho la pelota y por momentos tal vez no nos va a salir, pero siempre hay que insistir y nada, por ahí es un poco diferente la forma de que lo expresa uno y que lo expresa otro, que lo lleva a cabo en los entrenamientos, pero nada, hoy creo que se notó un equipo igual, intenso, que siempre piensan en el arco rival y nos tenemos que ir adaptando de a poco a la idea y nada, creo que hoy hicimos un gran partido. Pero pareciera que Zapriza está todo mal, hace una fecha atrás, pareciera que estaba todo mal en Zapriza y que en la liga estaba todo bien, y en Heredia igual, pero bueno, sabemos que estamos en el equipo más grande del país y que nos van a exigir al máximo y eso está muy bueno también, pero nada, es un partido aparte, diferente a todos y que lo esperamos con muchas ganas, vamos a jugar en nuestra casa con nuestra gente, un estadio lleno y creo que eso nos va a ayudar mucho y ojalá podamos regalarle el triunfo a la gente.